Las mujeres rurales registran fuertes pérdidas en los rubros como hortalizas y frijoles, producto de las fuertes lluvias que han caído en el territorio nacional. Las afectadas son alrededor de 200 productoras de león y chinandega. Hay daños en 168 parcelas agroecológicas que se han caído los frutos, las flores y las plantas diversificadas, chiltoma, tomate, jamaica, frijol de vara, frijol alacín, piñas y plantas medicinales, se han puesto amarillas y se están llenando de hongo. Pues la chiltoma, los tomates es el principal daño, que es lo que más cultivan en estas parcelas agroecológicas y variado, diversificado los rubros. Se han perdido, en el caso de León, 100 manzanas de frijoles, 50 de frijol rojo y 50 de frijol blanco. Esto significa en la zona de Chacaraceca, que es la que la tierra está supersaturada, las lluvias ahí han afectado y los daños son en tres comunidades, Miramar, Paraíso y la comunidad Pedro Arauz. Las mujeres esperaban ahí 20 quintales de frijol por manzana, a venderle a un promedio de mil córdobas. Se han perdido, que no van a tener esa cosecha, de 2 mil quintales de frijoles, que se lo siembran en las laderas de los cerros ahí, y eso significa una pérdida de 2 millones de córdobas para mujeres y sus familias en esta zona. Luego, junto al frijol se han perdido melones, sandillas, ayotes, tomates, chiltomas, tipianes, maíz, que se ha doblado, el maíz ya estaba en elote. Fernández también manifestó que hay riesgo que se pierdan algunas manzanas de siembra de ajonjolí. También hay riesgo que se pierdan 25 manzanas de ajonjolí sembradas por las mujeres. Ellas cuentan que entre productores y mujeres hay 100 manzanas de ajonjolí sembradas y que está en riesgo que si continúe la lluvia, se pierdan estas 100 manzanas. De estas 100, 25 son sembradas por mujeres agroecológicas. Entonces, la situación es grave. Noticias 12, Darlen Teñez.